Mexicanos, durante el día de hoy, un enorme frente frío provocará lluvias intensas y tormentas severas en varias regiones del país. Se esperan condiciones severas en siete estados, siendo los más afectados Nuevo León y Tamaulipas por lluvias intensas y Oaxaca por fuertes tormentas. Les invito a suscribirse al canal para mantenerse bien informados sobre esta situación climática. Existe la posibilidad de inundaciones y deslaves en zonas vulnerables, de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Ayer se registraron lluvias abundantes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas con 67 milímetros. Hoy se espera que continúen las precipitaciones en el sureste. Además, se reportó la caída de un árbol sobre vehículos oficiales en la Ciudad de México debido a las fuertes lluvias. Así que alista tu taza de café y ponte cómodo, porque a continuación te daré todos los detalles sobre el estado del tiempo. Este miércoles 4 de septiembre, un enorme frente frío se mantiene sobre el noreste de México, trayendo consigo lluvias intensas y tormentas severas en varias regiones del país. Hoy tenemos cuatro sistemas activos, siendo el frente número uno el principal, ubicado en el noreste de México y generando condiciones climáticas adversas. A diferencia de ayer, hoy contamos con cuatro sistemas activos que afectan distintas áreas de México, incluyendo la llegada de la onda tropical número 20 y canales de baja presión que se suman al frente fer número uno, uno y al monzón mexicano. Los estados más afectados son Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, donde se esperan las lluvias más intensas y tormentas severas. Se prevén lluvias muy fuertes en los estados mencionados, con especial atención en Nuevo León y Tamaulipas por la posibilidad de formación de torbellinos. En Oaxaca, localidades como Puerto Escondido y Tierra Blanca experimentarán lluvias abundantes que podrían causar anegamientos. En Tamaulipas, Ciudad Victoria y Nuevo Padilla también se verán afectadas por lluvias abundantes, mientras que en el Estado de México, Valle de Bravo y Tejupilco de Hidalgo recibirán lluvias moderadas a abundantes. Más adelante en el video detallaremos otras localidades que también sentirán el impacto de estas lluvias. Se esperan vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en varios estados del país, desde Baja California hasta Yucatán. Aunque no hay localidades específicas con rachas significativas, las áreas mencionadas deben estar preparadas para vientos fuertes. Las temperaturas máximas alcanzarán de 40 a 45 centígrados en Baja California, Baja California Sur y Sonora, mientras que las mínimas descenderán a 0 a 5 centígrados en zonas montañosas de varios estados. Mexicali en Baja California se acercará a los 45 centígrados, siendo una de las localidades más calurosas, mientras que en Sonora, Hermosillo y Ciudad Obregón también enfrentarán temperaturas elevadas. Se han reportado fuertes tormentas con granizo, lluvias intensas y ráfagas de viento en la Ciudad de México y Durango. Guillermo menciona que en su ubicación han caído 140 milímetros de lluvia en los últimos seis días, una cantidad considerable. Es importante mantenerse alerta ante estas condiciones climáticas adversas. Mantengamos el monitoreo compartiendo información y videos a través de nuestro grupo de Telegram. A continuación, el pronóstico detallado por regiones ordenado por severidad de riesgo. Para la península de Baja California, por la mañana, cielo con nubosidad dispersa, bancos de niebla en la costa occidental, ambiente templado y fresco en la costa occidental de Baja California y el noroeste de Baja California Sur. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso y muy caluroso en el noreste de Baja California. Cielo medio nublado con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Baja California Sur, así como lluvias aisladas en zonas de Baja California. Viento del noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la península. En el Pacífico Norte, por la mañana, cielo medio nublado y bancos de niebla dispersos. Ambiente templado, cálido sobre costas y fresco en zonas serranas. Cielo nublado y lluvias matutinas en el sur de Sonora y norte de Sinaloa. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Sinaloa y puntuales fuertes en Sonora, ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, deslaves y encharcamientos, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Sonora. Para el sur del país, por la mañana, cielo medio nublado. Bancos de niebla en zonas altas. Ambiente fresco y templado en zonas costeras. Lluvias matutinas dispersas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido y caluroso en el sureste de Oaxaca y oriente de Chiapas. Cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas y lluvias muy fuertes en Guerrero. Todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas altas, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, encharcamientos y deslaves, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas de 30 a 40 kilómetros por hora en la región. En el Golfo de México, por la mañana, cielo medio nublado. Bancos de niebla dispersos. Ambiente templado, cálido en el norte de Tamaulipas y fresco sobre sierras, así como frío en zonas montañosas de Veracruz. Cielo nublado con lluvias matutinas en el norte de Tamaulipas y sur de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso y templado en zonas altas de Veracruz. Cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Tamaulipas y Veracruz y lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco. Todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, encharcamientos y deslaves, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora en la región y posible formación de torbellinos en el norte de Tamaulipas. Para el norte de México, cielo nublado la mayor parte del día. Durante la mañana, bancos de niebla en zonas serranas. Ambiente fresco y templado con lluvias matutinas en zonas de Coahuila y Nuevo León. Durante la tarde, ambiente cálido y templado a fresco en zonas altas. Lluvias puntuales intensas en Nuevo León y Durango. Puntuales muy fuertes en Coahuila y puntuales fuertes en Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, deslaves y encharcamientos e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Viento de 15 a 30 kilómetros por hora de dirección variable, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la región. Para el Valle de México, durante la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado con niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente cálido, cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México. Ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, deslaves y encharcamientos. Para el Pacífico Central, por la mañana, cielo medio nublado. Bancos de niebla dispersos, ambiente fresco en la región y templado en zonas costeras. Cielo nublado y lluvias matutinas en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, encharcamientos y deslaves, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de 30 a 40 kilómetros por hora en la región. En la península de Yucatán, cielo nublado la mayor parte del día. Durante la mañana, bancos de niebla en el oriente de la península. Ambiente templado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, lluvias puntuales muy fuertes en Campeche, Yucatán, y Quintana Roo, todas con descargas eléctricas, las cuales podrían generar encharcamientos e inundaciones. Viento del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en zonas de Campeche y Yucatán. En el centro del país, por la mañana, cielo medio nublado. Bancos de niebla dispersos. Ambiente fresco y frío en zonas altas de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente templado a cálido y caluroso en el norte y suroeste de Puebla. Cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en la región, con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, deslaves y encharcamientos, e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en zonas de Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.